¡Gracias! La banda, la banda, me parece que sonamos increíbles, que tenemos una química terrible y que no podemos jugar con eso. Somos muy pocos para ser una banda, Ramiro, muy pocos. Sí, tienen que ser cinco. No, digo, ¿no? Está bueno cinco para una banda, piensen. Ahora, vos sos ayudante de cátedra, ¿te parece que cómo lo va a ver la gente? No, a mí nadie me puede decir qué puedo hacer y que no. Somos libres. ¡Sí! 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 ¡Qué bueno! Me encanta cuando te pones así, ¿no? Como un rebelde y que no te importa. Bueno, ya, ya, basta de la banda. Una cosa, hay que pensar un nombre, ¿no? Ah, sí. Que tenga punch, que tenga power. Pensemos el nombre de la banda. A ver qué vamos a cantar y yo acá tengo un tema. Perdón, no es el tema del arroba de héroes, ¿no? ¿Lo escucharon? Sí, lo escuchamos, pero no, 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 no. Empecemos por ahí, no podemos hacer un tema de otra persona que no sabemos ni quién es. ¡Ay! ¡Qué percho, plagiador, por favor! Pensemos el nombre de la banda. Sí, el nombre de la banda. Hey, yo, ay, tengo una re idea. Me parece que hay que hacer algo que tenga que ver con ustedes, ¿no? Y, por ejemplo, la edad de ustedes. Que digo, vendrían a ser adolescentes. ¿Sí? Banda, adolescentes, horrible. No. No, bueno, adolescentes, a ver, ¿cómo...? ¿Y si lo decimos en inglés? ¿Que sería teen? ¡Teen! ¡Qué bueno! Eh, sí, acompañado de algo, ¿no? Como... ¡Yo lo tengo! ¿Por qué? ¡Teen! ¡Ah! ¡Teen! ¡Teen! ¡Ten! ¡Pero no entiendes! ¡Era tipo nada! ¡Es como pegadizo! ¡La gente se va a ocupar! No, no me gusta. No. No sé, entonces es muy fácil. Las cambio, hago así y ya está. Si no quieren... ¡No! ¡Ay, no! Ustedes tienen que estar juntos, tíos. ¡Vengan! ¡Un abrazo! ¡Tíos! ¡Ah! ¡Que tíos! ¡Que claro que no sé por qué estoy hablando así! ¡Yo me voy a pegar el flamenco! ¡No lo puedo quitar! Que porque... No. Quiero decir, vamos al tema del nombre, ¿no? De la banda. Y creo que están... Son... Adolescentes. Pero en inglés. Son adolescentes como en inglés y como... A ver, mírenme. ¡Ay, qué angelitos! ¡Re angelitos dan! ¡No saben! Las dos cosas por ahí... ¡Ya sé! ¡Ay, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Ay, cuál, cuál, cuál! ¡No! ¡Los teen... ¡Neros! ¡Sí, neros! ¡Horrible! ¡Ay, lo tengo.